Puso la primera piedra aquel 27 de octubre de 1944. Nuestro primer partido aquí lo jugamos contra los Belenenses de Portugal el 14 de diciembre de 1947. En 1952 celebramos los 50 años del club, ampliando el campo para que pudieran disfrutar de él más madridistas. En 1957 se iluminaron accesos y gradas y se pudo ya jugar por la noche. Y en 1964 España ganó aquí su primera Eurocopa. Con motivo del Mundial del 82 y de esa inolvidable final entre Alemania e Italia, se remodeló el estadio, aumentando la capacidad, cubriendo las gradas y reformando la fachada. Nuestro estadio ha sido escenario de grandes acontecimientos, como la visita de Juan Pablo II o el primer concierto de U2 en España. 100.000 personas los vieron aquí en directo. En 1994 nacen las cuatro torres y 20.000 nuevos asientos para arropar aún más al equipo. La llegada en el año 2000 de Florentino Pérez dio un nuevo impulso al estadio, con mejoras importantes para socios y aficionados. Los palcos, los restaurantes, el edificio de oficinas, el tour del Bernabéu, dan una nueva vida más allá del día de partido. Pero pasamos a ser un estadio cinco estrellas. El acontecimiento deportivo más seguido en el mundo en el año 2010 lo cogemos también aquí, la final de la Liga de Campeones. Aquí hemos celebrado siempre nuestros títulos, nuestras ligas, nuestras copas de Europa, noches inolvidables. Histórica, la final de la Copa Libertadores de 2018, la primera vez que este partido se disputaba fuera del continente americano. Nos esperan muchos más días históricos. Los viviremos en un estadio del futuro que disfrutamos en el presente. El nuevo Santiago Bernabéu es asombroso. El reto es apasionante, es darle una nueva vida al Bernabéu. Y eso es mucho más que cambiarle la piel. Es potenciar sus músculos para que corra veloz al igual que nuestros jugadores. Es potenciar su inteligencia a través de las nuevas tecnologías para que se adapte al instante a lo que se le pide. Y es conseguir engrandecer aún más su corazón para enamorarnos a todos nada más verlo. Cuando llegues y te pongas frente a él, será imposible apartar la mirada. Que te emocione al entrar. Que lo sientas tu casa, vengas de donde vengas. Que tu pasión crezca verlo. Que lo pases feliz. Que sientas que late contigo cada vez que estás aquí. Incluso aunque no estés aquí, siempre estará cerca. La transformación.